Vamos a dar inicio entonces a la sesión de la fecha, la sesión ordinaria de la fecha 27 de septiembre del año 2012. Hoy, aparte de tener esta sesión, quiero anunciar que nos está acompañando una alumna, que es Caroline Vásquez, que ha ganado la novena participación para lo que nosotros hemos venido denominando una buena práctica de un día con el alcalde. Caroline, bienvenida, tú nos vas a acompañar el día de hoy y estaremos en varias actividades durante una larga jornada. Dicho esto, también la bienvenida a los presentes al parque y a aquellas personas que nos vienen siguiendo por las ondas de MiraTV. Vamos entonces a dar inicio formalmente a la sesión con la toma de lista. Señorita Secretaria General, sirva a pasar lista, por favor. Señor Carlos Alarco Probaño, señorita Rocío Patricia Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Raico Amino, señor Remy Valarizo Núñez, señorita Carmen Milagro Chauca Valdés, señor Luis Alfonso Molina Arles, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada, al cuórum, señor alcalde. Muy bien, con el cuórum de ley entonces queda instalada la sesión, tenemos a un regidor que es el regidor Valarizo que se encuentra de licencia y en ese orden de ideas seguimos nosotros con lo que es la aprobación del acta. Los señores miembros y señoras miembros del consejo tienen en sus manos un acta anterior que va a ser vista. Si hay alguna observación, regidora Bonilla, Pilar Bonilla, perdón, regidora Carmen Chauca, disculpe. Señor alcalde, buenos días, consejo, buenos días. ¿Será que no nos ha saludado la regidora Bonilla? Buenos días, señora Bonilla. Buenos días, si nos saluden, se nos ha dicho. A ver, por favor, sí adelante, regidora Chauca. Señor alcalde, solamente que corrijan que el día 29 en la sesión extraordinaria yo estuve presente. Y la han considerado ausente. Me han considerado ausente. Muy bien, que se corrija eso entonces. Gracias. ¿Algún otro tema de algún miembro del consejo que quiera expresarlo? Si no hay algún tema adicional, entonces vamos a pasar a votar el acta del caso. Aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo sirvan a expresarlo en señal de conformidad, levantando la mano. El acta ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto, señorita secretaria general, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido un documento de la Organización Ciudadanos al Día, el mismo que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Estimado señor, habiendo pasado poco más de un mes desde la ceremonia de premiación, queremos renovar el reconocimiento a la Municipalidad Distrital de Miraflores por las 11 experiencias que fueron seleccionadas como Buenas Prácticas en Gestión Pública 2012 por el equipo técnico del premio Buenas Prácticas de Gestión Pública, así como por las cuatro experiencias reconocidas como finalistas. De manera especial, nos resulta sumamente grato poder extender a su equipo humano nuestra más cálida felicitación por haber obtenido el honroso galardón de ganador por parte del jurado del Premio Buenas Prácticas Gubernamentales 2012 en categoría Inclusión Social por la práctica Miraflores Inclusiva y Accesible y en Gestión Ambiental Efectiva por la Prática Basura que no es Basura. Desde Ciudadanos al Día, estamos comprometidos por crear una alianza estratégica con ustedes para dar a conocer sus experiencias, por lo que estamos trabajando en las siguientes líneas de acción prioritarias con cargo de recibir sus aportes y comentarios. Difusión. Quisiéramos animarlos a darle difusión a sus buenas prácticas por todos los medios a su alcance y que nos haga saber cómo podríamos apoyarlos. Por nuestra parte, nos empeñaremos en dar a conocer sus experiencias y ustedes podrán utilizar en su página web, por el plazo de un año, el logo del premio que los identifica como ganadores de la edición 2012. Mejora continua. Nos gustaría acompañar los procesos de mejora continua en su identidad a través de la implementación, reconocimiento, difusión e institucionalización de buenas prácticas en gestión pública nos gustaría mantener contacto para poder hacer seguimiento a este tema y encontrar oportunidades de sumar. Estoy solicitando a nuestro gerente de promoción de buenas prácticas, al señor Aya de la Torre, que esté a su disposición para coordinación en este tema. Queremos aprovechar esta oportunidad para hacerle llegar los diplomas que dan cuenta de los reconocimientos obtenidos en el premio Buenas Prácticas de Gestión Pública, felicitándoles una vez más e interesados en encontrar nuevas maneras de dar a conocer la experiencia presentada por ustedes. Confiamos en que seguirán impulsando mejoras orientadas a servir a la ciudadanía. cordialmente, Carolina Guibú, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. Eso, señor alcalde. Muy bien, no tenemos más temas en despacho. Es todo, señor alcalde. Correcto. Entonces, vamos a siguiente punto y vamos a abrir la estación a algún informe de los señores miembros del Consejo, regidora Olavide y después regidor Molina. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Quería informar sobre la Cuarta Feria Internacional de Flores, Perú Flora 2012. Esta feria fue organizada por la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje, que se realizó los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre en el Parque Central de Miraflores. El objetivo de esta feria fue estimular el desarrollo de la floricultura peruana, dar a conocer el gran potencial que tiene el Perú como productor y exportador de flores y follaje, convocar a los productores y viveristas de la flora peruana, convocar a empresas involucradas en el rubro de la floricultura, tanto a proveedores de insumos, herramientas, maquinarias, equipos, como a empresas que prestan servicios. Otro objetivo fue difundir e intercambiar conocimientos y experiencias en la comercialización y el contacto de los distintos agentes del sector agrícola para incentivar la producción estandarizada de flores y plantas. Convocar también a los gobiernos locales, provinciales y al público en general, y después incentivar el consumo de flores, buscando la demanda interna de flores a lo largo del año. Esta feria este año contó con 11 stands en el pabellón ferial y 54 stands repartidos en todo el Parque Central. La verdad que estamos muy contentas porque sobrepasó todas las expectativas. Hemos tenido una asistencia de 103.000 asistentes, según el cómputo de la empresa que se contrató. La verdad que sin ningún incidente público y logrando un espectáculo de belleza, de orden y alegría entre todos los asistentes. Había un mar de gente que se desplazaba con una sonrisa y con una flor en la mano. Ver eso, la verdad, es que premia el esfuerzo de ocho meses de trabajo y que se logró este objetivo realmente. Además, los productores siempre se han sentido a la sombra de los acopiadores y de los empresarios y ahora han tenido la oportunidad de poder participar abiertamente. Los talleres, se realizaron talleres y conferencias que fueron también recibidas con mucho entusiasmo. Teniendo talleres todos los días de 11 hasta las 7 de la noche y más o menos con un público de 80 personas por conferencia. O sea, el pabellón estaba realmente lleno de muchísima gente. Hemos tenido el concurso de fachadas que además este año fueron escogidas por la municipalidad. Fachadas que constantemente están bien, o sea, que cooperan con el ornato de la ciudad. Y las personas no sabían que habían sido elegidas. Entonces, hemos tenido premiación de unidades de casas, después multifamiliares y empresas. El primero, segundo y tercer premio de cada una. Hemos tenido también un concurso muy lindo con la pintura de niños de los colegios, desde los cuatro años hasta los doce. Y realmente ha sido un festival de alegría y de mucha, mucha flor, que es lo que representa a nuestro distrito. Quiero agradecer, bueno, a Carmen Iberico, que es la presidenta de la Asociación de Arquitectura y Paisaje, y a todo su comité, al personal de la municipalidad, que realmente han sido maravillosos. Hemos trabajado en conjunto estos ocho meses. Sobre todo, personas como Ana María Gotuso, Juan Briceño con su gente de seguridad, Alejandro Moreno con toda la gente que nos habilitó para el tema de electricidad, de arreglos del parque, Roberto Manucci y a Doris Aspiazu. Y no quiero dejar también de agradecer el apoyo de mi querido regidor, Lucho Silvanano, que con la experiencia de vida de la feria anterior nos apoyó muchísimo. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muy agradecido. El regidor Molina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Por su intermedio, un saludo, un buenos días a los regidores, vecinos y funcionarios. Me quiero referir, señor alcalde, a una publicación que salió en la revista institucional de la municipalidad, que fue la penúltima, que señala Santa Cruz estrenará parque. Esta es la revista y esta es la presentación de este parque. Este parque se señala que se construirá en Santa Cruz, en el centro comunal. En el mes de agosto, estamos en septiembre, en el cual existe un centro educativo inicial. Al construir este parque, peligraría la seguridad de los niños, eliminaría los espacios para los recreos, para sus actuaciones cívicas, entre otras. Este motivó, señor alcalde, que me entrevistara con padres de familias y con vecinos, lo cual me expresaron su preocupación y me dijeron que no habían sido consultados y que no aceptaban este proyecto. Lo que sí se puede hacer en ese espacio del centro comunal es una mejora de los juegos, poner grasa sintético, pero sí sugiero una cosa, señor alcalde. En el mes de julio de este año, se agendó en una sesión ordinaria la iniciativa privada denominada Desarrollo y Aprovechamiento de Terrenos Municipales, presentado por la empresa Vivas Graña y Montero. Y estuvo relacionado, señor alcalde, con la construcción de la Casa del Adulto Mayor en Santa Cruz, pero por X razones se retiró de la agenda. En dicho proyecto de iniciativa privada, en el objeto y alcance del proyecto, se menciona que en partes del terreno de Manuel Tobar, 255-265, se plantea construir un parque para la comunidad, en la parte frontal del terreno. Yo sugiero, señor alcalde, que ese parque podría hacerse muy bien al frente, o sea, tomando como parte, al frente frontal del terreno, y se construiría el edificio para la gente de Santa Cruz, de los adultos mayores. Esta preocupación, señor alcalde, motivó una carta, motivó una carta dirigida a la Secretaria General, con fecha 31 de julio, en la cual le pedía a la Secretaria que la parte técnica, o sea, los ingenieros, me informaran cuáles habían sido las razones para tomar esta decisión. Bueno, la Secretaria General, la doctora Galderón, me señala que, señor alcalde, o sea, usted me podría dar en su despacho las razones elementales, pero yo no quiero quitarle tiempo a usted, señor alcalde, porque usted ve lo que es macro en la ciudad, pero la parte técnica sí lo tendrían que responder los gerentes técnicos de las áreas correspondientes, ¿no? Pero, en conclusión, señor alcalde, lo que yo sugiero es que el parque que usted sugiere, que usted sugiere y ha publicado en esta revista, que debería haberse hecho en agosto, que se haga en el terreno que se adquirió para la Casa Adulto Mayor, de acuerdo a lo que decía ese proyecto. O sea, si ese proyecto dice que se puede hacer, se puede hacer el parque que usted está sugiriendo y levantar en la parte que, la diferencia que no toma el parque del terreno de Adulto Mayor, el edificio que tanto están ansiando la gente de Santa Cruz, la gente de Adulto Mayor. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias, señor Molina. Algunos comentarios me suscita su intervención. Bueno, comienzo diciendo que si usted estuviese un poquito más involucrado con la gestión, quizá tendría más información, porque veo que hay varias de las cosas que usted ha mencionado que denotan o evidencian desinformación. La primera cuestión es que, si bien es cierto que esto se anunció para el mes de agosto como inicio de la construcción, no es menos cierto que, precisamente por escuchar a los vecinos de Santa Cruz y habiendo atendido al pedido de que ellos consideraban que no era el mejor momento de iniciar la construcción en agosto porque todavía había actividad escolar, hemos diferido esto para diciembre de este año. Ergo, el trabajo se va a hacer. Eso está clarísimo. ¿Y por qué se va a hacer? Porque más del 60% de la población de la zona que ha sido debidamente consultada ha pedido que esto se haga y que se haga como se ha proyectado. Hemos escuchado también algunas sugerencias de los vecinos, como escuchamos las sugerencias de todos los miembros del Consejo y hay algunos ajustes que se van a hacer sin duda. Le reitero, a diferencia de lo que sucedió en la gestión anterior, las puertas de mi despacho están abiertas para conversar con usted o con cualquier regidor. Señor, sea cuestiones macro o cuestiones micro, estoy dispuesto siempre a recibirlos. Sin embargo, atendiendo también a su pedido de que usted dice que estoy muy ocupado, voy a delegar en el señor gerente municipal para que lo reciba a la brevedad posible y le pueda explicar todas estas cosas y que usted no tenga ninguna duda y esté correctamente informado. Regidora Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días nuevamente, señor alcalde. Buenos días, señores regidores, funcionarios, vecinos y los que nos están viendo por MireTV. Señor alcalde, efectivamente, el problema que acaba de indicar el regidor Molina es real. Hay varios vecinos que se han comunicado con nosotros diciendo que el parque en la comunal no era lo más acertado, pero también hemos tenido sendas reuniones con los regidores, incluso presididas por nuestro teniente alcalde, para evaluar esto y conversar sobre este tema y llamar a los funcionarios involucrados. Y también, efectivamente, lo que usted dice es verdad. El señor Jacobo Ruiz nos indicó que él había llamado a los vecinos y había hecho una encuesta para saber quiénes estaban o no de acuerdo. Y el señor Alejandro Moreno nos dijo que se estaban haciendo los ajustes para que no haya ningún peligro ni problemas en el parque, que es lo que temían los padres de familia, sobre todo al ser un parque abierto. Espero que tengan todas estas consideraciones que nosotros, ya todos los regidores en conjunto, hemos indicado para que pueda llevarse a cabo si se hace ahí el parque de la mejor forma y de acuerdo con todos los vecinos y sobre todo los padres de familia que temen por sus hijos. Gracias, señor alcalde. Las gracias a usted, regidora, que ha hecho el seguimiento del caso y que está involucrada con el tema. ¿Algún otro miembro, señor Silvanán? No tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días por su intermedio. A los señores regidores, a los funcionarios y a todos los vecinos que nos acompañan esta fría mañana. Señor alcalde, el informe que debo hacerle alcanzar se debe a que hace pocos días se llevó a cabo una charla milaflorina, de acuerdo al cronograma trazado por la comisión, la misma que fue dictada por la conocida periodista Milagros Leiva. El motivo del informe es más que nada hacer llegar a usted y a los miembros de la comisión las felicitaciones de un grupo de vecinos que han tomado la molestia de llamarme por teléfono y encargarme que les haga llegar la felicitación por que la charla la califican de excelente. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Silvanano. De verdad que este es un tema que hay que resaltar y yo pediría un aplauso para los miembros de la comisión en pleno que han hecho un gran trabajo sostenido, porque no solamente es la charla última que fue real y positivamente brillante, interesante, además muy amena, sino es un trabajo sostenido de la comisión que está trabajando los temas de las charlas milaflorinas, comisión de la que usted es miembro y también la regidora Franca Rey y hay algunos otros miembros más que están también en sala. Pediría un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. No sé si hay algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra. Si no lo hay, me pide la secretaria general que tiene un informe adicional. Adelante, señorita secretaria general. Sí, señor alcalde. Ha llegado a la secretaria general el memorándum 46 firmado por el gerente municipal en relación al informe sobre recaudación tributaria respecto a los resultados de gestión al 31 de agosto del presente año. El mismo que voy a dar lectura a las partes más relevantes del mismo. Recaudación agosto 2012. Durante el mes de agosto del presente año, se alcanzó una recaudación ascendente a 12.548.036 nuevos soles, lo que significó un incremento de 3.540.098 al obtenido en similar periodo del año 2011, lo que en términos porcentuales representa el 39% de incremento. El promedio de recaudación del mes de agosto de los años 2008 al 2011 fue de 8.680.260, habiéndose superado dicho monto en 3.867.776 durante el presente año. Ingresos tributarios agosto 2012. Respecto a la recaudación tributaria obtenida durante el mes de agosto del presente año, se obtuvo una recaudación de 7.431.231, lo cual obtuvo un incremento de 1.240.514 nuevos soles respecto al obtenido durante el año pasado. En comparación al promedio correspondiente al periodo 2008-2011, se ha logrado un incremento de 1.713.608 durante el mes de agosto del presente año. Ingresos tributarios enero-agosto 2012. Al mes de agosto del presente año, los ingresos tributarios han logrado un incremento de 4.671.971, lo que representa un incremento de 7% en comparación al año pasado. De la misma manera, los ingresos no tributarios han logrado un incremento de 2.532.562 respecto al año 2011. Y finalmente, las transferencias han alcanzado un incremento de 1.282.898 en comparación al año 2011, lo cual da como resultado un incremento total de 8.487.431. Al cierre del mes de agosto del presente año, los ingresos tributarios correspondientes al año corriente ascendieron a 58.237.344, lo que representa un incremento de 10% equivalente a 5.210.952 respecto al obtenido en similar periodo del año 2011. Asimismo, los ingresos tributarios de años anteriores ascendieron a 11.480.022 nuevos soles, lo que representa una disminución del 4% equivalente a 538.981 respecto al año pasado. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Cerramos entonces la sesión informes y quería saber si hay algún pedido formal. ¿Ha llegado a la secretaria algún pedido formal? No, señor alcalde. No hay pedidos, entonces vamos a la orden del día. Primer punto de la orden del día, por favor, señorita secretaria general, sirva si anunciarlo. Proyecto de agrenanza que apruebe el régimen tributario de los arbitros municipales de limpieza pública, parques y jardines y serenazgos del ejercicio 2013. Al debate. Señor presidente, regidora Pilar Bonilla de Lozada. Señor alcalde, sobre esta ordenanza quería ser presente que en el artículo octavo, yo pedí que se pusiera un adicional. Y es respecto a que algunas personas, sobre todo de la tercera edad, vinieron en reclamo, pues después de 5 años de haber tenido la opción esta de régimen especial por situaciones X en el consejo, les vinieron, le llegaron sendas, cartas, diciendo que debían una cantidad fuerte para ellos, pues no les habían comunicado que el vencimiento de esta concesión que le había hecho el consejo ya había terminado hace 4 o 5 años. Le vino toda la cuenta que en lugar de ser el 50% que le había venido durante todos esos años en su cuponera y que ellos la habían pagado, se la estaban cobrando, o sea, el doble del otro 50% que no se había cancelado. Con la primera persona que vino, yo conversé con nuestro gerente, el señor Miguel Roa, y me explicó que fatalmente, como había terminado la posición de ellos de este régimen especial, tenían que cancelarlo. Como usted verá, señor alcalde, las personas que pagan el 50% y que están en una situación difícil, no podían pagar esto ya recargado de varios años. Yo considero que esto era responsabilidad del municipio y no de responsabilidad de los vecinos, que al recibir la cuponera por una cantidad menor, seguían pagando la cantidad que les indicaba el consejo. Por eso que se ha puesto ese adicional en el que el consejo deberá comunicar a los vecinos cuando se vence esto. Según el señor Miguel Roa, me dice que esto entrará al sistema y podrá hacerlo así fácilmente, con lo cual estoy totalmente conforme, después de que hemos estado en nuestra comisión y viendo todos estos temas, hemos quedado conformes con el tema. Pero también le pedía yo al señor Roa que si podíamos hacer o estudiar el caso y hacer una ordenanza, un acuerdo, para que a estos vecinos que no fueron responsables del pago del otro 50% se les puede exonerar por esta única vez. Agradezco, señor alcalde, que usted tome rienda sobre esto, que creo que sería bueno para los vecinos que, como he dicho, no son responsables de esta situación. Gracias. Muy bien, corremos traslado de su pedido directamente al señor Roa para un análisis y después del análisis y de la evaluación poderle dar la información a la regidora. ¿Algún otro miembro del consejo? El señor Carlos Alarco, teniente alcalde. Adelante, por favor. Sí, señor alcalde. Solamente quería destacar, seguramente va a haber una presentación más adelante, pero de estos cálculos que se han hecho para los arbitrios del 2013, destacar lo que se ha considerado para serenazgo. Hemos tenido una reunión de comisión de economía y en la cual nos han explicado cuál ha sido el criterio para el incremento enfocado fundamentalmente en seguridad ciudadana, lo cual nos parece excelente porque es ahí donde estamos dándole la prioridad según también las necesidades de la ciudad y ver que también se ha hecho con el buen criterio de distribuir estos gastos en función al índice de peligrosidad, es decir, está funcionando el mapa del delito, la distribución del personal de serenazgo y de cámaras en proporción a la distribución del personal y a la distribución de los recursos. El incremento que se ha considerado para seguridad ciudadana ha sido de 23%, 23.23 para ser exactos y nos parece que con este incremento vamos a poder tener más personal, personal más calificado y tener un mejor mantenimiento para todo el equipamiento que la ciudad necesita. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, sin perjuicio de cederle el uso de la palabra a algún miembro que, el consejo que todavía quiera expresarse sobre este punto, yo quería aprovechar para comentar que efectivamente estamos haciendo un esfuerzo muy grande en temas de seguridad ciudadana que se ha visto plasmado en hechos objetivos. Por ejemplo, podemos decir que hoy tenemos 48% más cámaras que las que se recibieron al inicio de la gestión. Podemos decir que estamos todavía trabajando para tener un número mayor de esto. Podemos decir con toda claridad que a la fecha acabamos de incorporar un primer lote de 12 vehículos de, digamos, vehículos automotores que son vehículos de muy buena generación a gas y a gasolina, son vehículos duales. Hemos incorporado también 20 bicicletas, como ustedes bien saben, incorporando en cada uno de estos casos, en los cascos, una cámara que acompaña a los ciclistas serenos que se desplazan con las mismas. Y tenemos también una dotación de 61 motos. Las 61 motos han sido entregadas en dos lotes. Un primer lote de 50 motos, a las que hace dos días atrás se han añadido 11 motos más. Tenemos entonces un valiosísimo número de vehículos que están puestos a disposición. Pero no solamente son vehículos, no solamente son inversiones en cámaras, sino que también se acaba de terminar de licitar 300 radios para que los serenos estén mejor comunicados. Esto va a ser entregado en los próximos días. Entiendo que son 45 días de entrega todavía de estas 300 radios. Y también hemos incrementado el número del personal. Sustancialmente tenemos muchos más serenos de los 325 serenos que recibimos nosotros al inicio de la gestión. Esto para cerrar lo que es el año 2012. Pero en el año que viene, el año 2013, vamos a tener más esfuerzos todavía en seguridad ciudadana que ameritan este aumento que gracias al concurso de los regidores se está logrando en este punto, en este aspecto. Bien, no sé si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra. Si no, le vamos a ceder al señor Miguel Roa la posibilidad de que él pueda hacer alguna explicación que yo entiendo ya ha sido hecha también en las respectivas comisiones. Sin embargo, me gustaría que el señor Roa pueda dar algunas pinceladas que nos puedan mostrar a los que no han podido participar, sobre todo en las comisiones, este tipo de propuesta que estamos presentando esta mañana. Muchísimas gracias, señor Roa. Tiene el uso de la palabra. Sí. Señor alcalde, señores regidores, señoras regidoras, señores y señores, buenos días. Efectivamente, nos hemos reunido tanto con las comisiones de economía y de adjuntos legales para revisar esta ordenanza. Como todos los años, tenemos que presentar un proyecto de ordenanza antes del último día hábil del mes de septiembre de cada año, según la directiva del SAT. Es por ello que nuestra preocupación de elaborar un informe técnico, un estudio de costos, donde refleje la proyección de lo que se va a gastar en el año 2013 respecto a los cuatro servicios que involucran los arbitrios municipales. Asimismo, el objetivo de la ordenanza es presentar la metodología de distribución y la determinación de tasas, el modelo de distribución de los arbitrios municipales. Asimismo, hacemos un comparativo respecto al impacto que tienen las tasas proyectadas respecto a las tasas que venimos cobrando o venimos solicitando en el presente año. Si revisamos los costos totales, vemos que en un promedio total se ha incrementado en 12,84% los costos proyectados para el año 2013. Si revisamos cada uno de estos servicios, podemos ver que en barrido de calles tenemos un incremento de 10.74. Esto básicamente se explica por la aplicación de la cláusula con la empresa concesionaria respecto al incremento del monto pagado en función al IPC y además por las adendas que se han suscrito en función a la nivelación de la remuneración mínima vital que salió el presente año. Si vemos ahora la recolección de residuos sólidos, la variación respecto al presente año es de 7,66%. Esto también se explica en una gran medida respecto al incremento del IPC y al incremento de las acciones de fiscalización que ejerce la municipalidad para con la empresa concesionaria. En parques y jardines tenemos un incremento de 3,24% leve. Aquí únicamente estamos considerando básicamente el incremento del IPC igual para la empresa concesionaria. Recordemos que estos tres primeros servicios en su mayoría se encuentran concesionados. En lo que respecta a serenazgo, como bien lo dijo el ingeniero Larco, el incremento es de 23,23%. Es uno de los más grandes en relación a los cuatro servicios, es el mayor incremento. Igual, si vemos en el gráfico, vemos que en los últimos, desde el año pasado, el año pasado también tuvimos un incremento sustancial en seguridad ciudadana y este año de igual manera. Esto refleja el compromiso que tiene la municipalidad para seguir mejorando el servicio de seguridad ciudadana. El incremento del 23,23% se explica básicamente por el incremento de personal que para el presente año se tenía proyectado 630 personas entre serenos tácticos, motorizados, personal de videovigilancia y para el próximo año se tiene planificado extender este número a 750 personas. Asimismo, la nivelación de la remuneración de este personal a efecto de que sea competitivo y vaya reduciendo el índice de exerción que generalmente se tiene con el personal. Como lo habíamos indicado, los dos principales aumentos en los costos son los referidos a barrido de calles que representa el 16.21% del costo total y el serenazgo que representa el 40.15% de los costos totales por las consideraciones que les he indicado. El incremento del personal y el incremento de las remuneraciones. Los criterios de distribución son muy similares o son iguales a los utilizados en el presente año. Como recordarán, nosotros tenemos un régimen que seguir, pautas o criterios que ya han sido determinados tanto por el Tribunal Constitucional como el Tribunal Fiscal respecto de los cuales nuestro margen es muy escaso respecto a proponer nuevos criterios respecto a los criterios determinantes sobre todo. Sí podríamos proponer algunos criterios complementarios pero sí ha creído por conveniente mantener los criterios que se han venido aplicando el presente año. Como son para el caso de barrido de calles tenemos el criterio determinante la longitud del predio en metros lineales y como criterio complementario la frecuencia de barrido. En Miraflores se barre todas las calles una vez al día en algunas de ellas se hace un repaso por una segunda vez y en algunas otras se hace un barrido tres veces al día. En lo que respecta a recolección de residuos sólidos tenemos como criterio determinante el tamaño del predio el peso se ha hecho un estudio de pesos de los residuos sólidos el número de personas este criterio aplica para casa habitación y el uso de predio que va a determinar una menor una mayor tasa dependiendo de qué uso tenga cada uno de los predios. En lo que respecta a parques y jardines el criterio determinante es la ubicación o proximidad a un área verde en el entendido de que un predio o las personas que habitan un predio que están más próximas a un área verde van a tener un mayor beneficio y como criterio de criterios complementarios hemos considerado los niveles de afluencia el disfrute potencial y la intensidad del servicio por sectores. En Serenazgo la zonificación del predio como sabemos el distrito está dividido en tres zonas no obstante ello para efectos del modelo de distribución hemos creído conveniente dividir la zona 1 en zona 0 y en zona 1 y bueno y como indicó también el regidor Larco se ha considerado el índice de peligrosidad este índice de peligrosidad resulta de tomar como referencia las incidencias que se registran en la central de seguridad ciudadana aquí en estos gráficos podemos ver las variaciones o el impacto que pudiera tener las nuevas tasas que se están proyectando para el año 2013 como podemos ver en lo que respecta a barrido de calles el impacto es mínimo tenemos concentrado la mayor cantidad de predios hasta los que suben de 1 a 5 soles digamos que ahí tenemos más del 80% de los predios 80 o 90% de los predios en lo que respecta a residuos sólidos de similar manera el impacto es menor el parque y jardines es mucho menor también porque tiene una relación directa con la tasa que crece mucho menos que los otros tres servicios en seguridad ciudadana el impacto considerando el volumen de crecimiento de los costos que es de 23% el impacto también se ha tratado de atenuar por eso que vemos acá que el mayor incremento está en el rango de 1 a 5 soles mensuales tenemos ahí 47.272 predios que suben en este rango eso sería todo señor alcalde si tuviera alguna consulta muchas gracias señor Roa a pesar de que hace un momento no habían más intervenciones sin perjuicio de ello abro alguna pregunta si algún miembro del consejo tuviese a bien formularla señor Molina usted tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde simplemente ha habido una inquietud de la regidora Pilar Bonilla que sería interesante si la puede aclarar ok la regidora nos solicitó de que en la ordenanza se incorpore a fin de que la municipalidad pueda comunicar oportunamente a los contribuyentes respecto al beneficio de la precariedad como sabemos el artículo 8 literal 6 que hace referencia a la regidora indica una exoneración del 50% de los arbitrios para aquellas personas que soliciten su exoneración por cuanto están en una situación precaria económica para ello nosotros solicitamos un informe a la gerencia de desarrollo social a efecto de que una asistente social se acerque al predio y verifique que efectivamente estas personas que están solicitando el beneficio sean este ostenten esta condición además de ello la regidora está haciendo referencia de que existen contribuyentes a quienes le hemos enviado una carta indicándole que el beneficio ha concluido hace muchos años o hace 2 o 3 años atrás efectivamente nosotros hemos hecho un trabajo de fiscalización por cuanto es una de nuestras funciones fiscalizar de que efectivamente los tributos se estén cobrando adecuadamente en el marco de esta fiscalización hemos encontrado que algunos contribuyentes han venido pagando el 50% de los arbitrios no obstante de que el beneficio ya había concluido hace 1, 2 o 3 años atrás entonces a ellos igual los estamos requiriendo el pago y dando las facilidades para que efectúen el pago algunos de ellos se están fraccionando otros como dice la regidora no pueden hacer el pago igual le estamos dando algunas facilidades el pedido de la regidora lo estamos analizando desde el día que nos hemos conversado el día lunes a efecto de ver cuántos casos tenemos y plantear alguna alternativa bien muchas gracias entonces queda agotado el debate vamos a proceder a votar aquí en el parque reducto en esta octava sesión descentralizada que estamos llevando a cabo de las sesiones de consejo en consecuencia aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sírvanse expresarlo levantando la mano muchas gracias ha sido aprobado el proyecto por unanimidad siguiente punto señorita secretaria general por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el proceso de selección para el arrendamiento de un módulo de propiedad de la municipalidad de Miraflores ubicado a la altura de la cuadra 54 de la avenida Petit Toars en la intersección de los girones González Prada y general Pershing mediante subasta pública al debate si no hay debate procedemos a votar aquellos que estén a favor sin hacer expresarlo se ha aprobado también por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el plan de trabajo para la implementación de una ciclovía recreativa en el distrito de Miraflores de acuerdo a los criterios establecidos por el ministerio de salud al debate esto también viene con un trabajo previo de comisiones por lo cual presumo que no hay el debate del caso si no lo hay entonces vamos a proceder a votar aquellos que estén a favor se van a expresar un señal de conformidad también ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipal de Miraflores y la pontificia Universidad Católica del Perú a efecto de desarrollar actividades destinadas a establecer políticas generales de desarrollo urbano al debate si no hay debate procedemos también a la votación aquellos que estén a favor se van a expresar un señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba otorgar en donación seis relojes marcadores eléctricos dados de baja a favor de las instituciones educativas número 6003 Rebeca Carrión Cachot institución educativa inicial número 06 número 7003 Manuel Fernando Bonilla y número 6005 Juan Alarco de Darmer al debate no habiendo debate procedemos también a votar aquellos que estén a favor sin hacer expresarlo se aprueba también por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino por el periodo comprendido entre el 8 al 12 de octubre y del 22 al 29 de octubre 2012 por motivos personales al debate no hay debate se procede a votar aquellos que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobada la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Remy Valarreso Núñez por el periodo comprendido entre el 4 al 14 de octubre y del 23 al 29 de octubre del 2012 por motivos personales al debate no habiendo debate también procedemos a votar esta solicitud de licencia ha sido aprobada por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Huel comprendida entre el 4 al 10 de octubre del presente año inclusive por motivos personales y a cuenta de su periodo vacacional correspondiente al año en curso al debate si no hay debate se procede a votar aquellos que estén a favor se van a hacer en el final de conformidad ha sido aprobado también este acuerdo este proyecto de acuerdo por unanimidad siguiente punto creo que ya no hay más puntos ¿verdad? es todo señor alcalde entonces si no hay más puntos vamos a pedirles a los miembros del consejo la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de estos actos aprobados esta mañana aquellos que estén a favor sigan a expresar el señal de conformidad ha sido también aprobado por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión gracias